Claro que sí, como soy Candil compadre Vamos a tener este tema, esto que suena Más o menos Todavía no compadre, cuando quieras La gente está queriendo, se quiere Suelta Vámonos, esto suena Así Más o menos Así Más o menos Más o menos Más o menos Llegado La directora La directora Lo Alejandro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!